¡Hey! Muy buenas a todos, guapetones y guapetonas, aquí son amigos de la Playstation 6 Bueno amigos, y les voy a enseñar como crearse aquí en Minecraft P0.11.0 Bueno, lo que tiene... ¿Cómo se llama? En PlayStory está el... el... la... el... ¿Cómo se llama? El APK que se tiene que descargar Y bueno, en... en la descripción les voy a dejar el nombre del programa para que ustedes lo pongan en PlayStory y ahí va a estar, ¿ok? Vamos a entrar al programa, el APK Y vamos a poner ahorita, se llama Skin Talking for Minecraft, ¿ok? Ahí se llama a todos... te... te van a poner todos los comentarios y todo, ¿ok? Entramos a abrir, ¿ok? Esperamos a que se abra todo, todo... vamos en rato porque la ventana no se va a abrir muy rápido tampoco Y esperamos, porque se demora mucho, no sé por qué se demora mucho, pero se demora mucho Ya, ahora... yo... yo... yo creo todo este skin porque todo... cuando ustedes... cuando ustedes crean un skin se van a poner acá, ¿ok? Power Skin más, donde dice más Le hacemos click porque a veces se buguea, pero tienes que hacerle click un montón de veces, o sea, tocar la pantalla un montón de veces Y vamos rápido, ya, mira Así le vas a... no, así no, espere Así le va a aparecer, ¿ok? Ustedes van a poder crear su skin, ¿ok? Yo voy a crear, poner su cabeza, vamos a poner su cabeza, a ver, lo voy a poner... voy a poner todo de negro, ¿ok? Vamos Y... y... ahí está, jaja Ustedes pueden ser con forma, con ojos, con todo lo que quieran También pueden ser en el polo O sea, voy a poner polo y voy a poner todo rojo Vamos a pintar todo rojo rapidito, a mente Y también pueden usar esta cosa que está acá Pine Pine, jeje, nada mentira ¿Dónde dice acá, frut? Y bueno, no sé para qué es esto, pero vamos a pintar todo rápido, rápido, rápido Y bueno, ahí está ¿Ok? Ustedes pueden ser con ojos, con todo lo que quieran Y yo lo hago así, nada más, ¿ok? Y bueno, amigos, esperen... ay, 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 esperen, esperen un rato Y para guardarlo, lo único que tienen que hacer es... Guardar rapidito, rápido Y sabe skin, ¿ya? ¿Dónde sabe skin? Y si quieren guardar el skin que ustedes han hecho Pones, pones en Doublant Ahí está Doublant, 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 Doublant Ahí está Doublant Podemos confirmar Confirmar Y ya está, está guardado en la carpeta Doublant O pueden poner en la carpeta si quieren ¿Ok, amigos? Eso también se necesita, Blood Launcher En mi video está... en mis videos antiguos Así que miren mi canal, ahí está un link de Blood Launcher Y bueno, amigos, espero que les gustó el video Si les gustó, por favor no olviden dejarle un like ¡Chao-sit-o! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!